Entre los años 60 y 70, intelectuales, artistas y jóvenes de todo el mundo cuestionan los límites del poder y discuten sobre las libertades individuales. En este clima de cambio cultural, un pensador revoluciona los estudios sobre la sociedad. Obsesionado por los modelos de disciplinamiento, instala una nueva terminología para describir escenarios conocidos. Analiza el funcionamiento de los manicomios, las cárceles, los hospitales y los asilos de ancianos. Estructuras que lo llevan a redefinir los sistemas de poder instaurados y aceptados socialmente. Es así como en medio de la hoguera revolucionaria de los años 60 y 70, el filósofo francés Michel Foucault se convierte en el pensador más célebre del mundo. Modelo del intelectual versátil y polifacético, sus ideas inesperadas incomodan a la derecha y a la izquierda. A partir de Foucault es imposible mirar el mundo de la misma manera. Modelo del intelectual versátil y polifacético, Villefoucault, hijo, nieto y bisnieto de médicos, tenía un destino marcado. Pero su negativa a seguir los mandatos familiares le generó profundas amarguras. A una edad muy temprana descubrió su homosexualidad y también su profunda empatía por los seres que se mueven en los márgenes de la sociedad. Digno exponente de la modernidad, su objetivo fue iluminar las zonas de sombra de la sociedad y al mismo tiempo celebrar con alegría lo que llamó la fiesta del pensamiento. Foucault toma ese modelo de disciplinamiento social y lo amplía de manera inquietante a todo el espectro de los estudios sociales. Entre sus múltiples intereses, Foucault pone énfasis en la relación entre el poder y el saber. A partir del tópico Saber es poder, se pregunta cómo actúa el saber para articular el poder. Un grupo de poder establece qué es la verdad, pero no existe una verdad absoluta. Entonces, ¿qué significa saber? se pregunta. El saber es lo que un grupo de gente comparte y que decide qué es la verdad. La verdad define lo correcto y lo incorrecto, la bondad y la maldad, lo normal y lo patológico. A través de esta verdad, el poder disciplinario controla la voluntad y el pensamiento en un proceso que él llama de normalización. Normalizar implica numerar y controlar a los individuos para que cumplan su rol dentro del cuerpo social. ¿Y cómo se normaliza un cuerpo social? Por medio del lenguaje. Estas reflexiones están incluidas en la arqueología del saber, donde afirma que aunque nos parezcan naturales o evidentes, los saberes o discursos son fruto de determinadas condiciones. Las prácticas sociales han creado un lenguaje que se apoya en definir algo por su opuesto. Este lenguaje define al discurso. La palabra discurso alude a cualquier cosa escrita o dicha. Pero Foucault le da además un sentido específico. Discursos son los escritos pertenecientes a un área de saber técnico y provisto de un saber específico. Estos temas los amplió en otro de sus grandes aportes teóricos. Las palabras y las cosas. El discurso sobre la locura producido por psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y otros expertos, define la locura como anormal. La locura es anormal, por lo tanto, define la normalidad. Que los anormales sean excluidos no significa que no sean importantes. La gente normal se ocupa de estudiar la anormalidad de manera incesante y obsesiva. A través de la anormalidad, por lo tanto, se establecen las relaciones de poder en una sociedad. La persona normal tiene poder sobre la anormal. El psicólogo define al loco, los médicos a los pacientes y los abogados son la contracara de los delincuentes. Estas reflexiones nacen en Suecia, donde vive una suerte de exilio voluntario a principios de los años 50. Allí escribe historia de la locura en la época clásica. La locura implica la exclusión de cierta gente a través del confinamiento y el encierro. En lo que llama el gran confinamiento, describe que en el siglo XVIII, uno de cada cien parisinos fue encerrado. Locos, criminales y hasta epilépticos fueron confinados. En vigilar y castigar, Foucault describe los pormenores del suplicio y descuartizamiento de un condenado en 1757 en París. Ese espectáculo horroroso cambia en la modernidad democrática por una solución más civilizada, la cárcel. Foucault cree que las prisiones fascinan porque ciudadanos irreprochables pueden ejercer o permitir el encierro, el castigo y el asilamiento, lo que él llama el mal sin límites. La sociedad no solo tolera, sino que exige que al delincuente se lo haga sufrir. El formato de las cárceles se expande luego a los asilos y los hospitales y, finalmente, a la institución escolar. En Microfísica del Poder, Foucault afirma que el capitalismo se perpetúa gracias al ejercicio de poderes que se hallan presentes por todo el cuerpo social. Lo llama micropoderes. El poder no pasa por el enfrentamiento entre dominantes y dominados, como decía Marx. Según Foucault, el poder está presente en cada parte del entramado social. El Estado y los grupos sociales hacen uso del poder. Pero el poder se ejerce de manera sutil en instituciones, espacios productivos, organizaciones políticas, vínculos familiares y lazos íntimos. Esta reflexión condujo a Foucault al concepto de sociedad disciplinaria. Solo las mentes y los cuerpos disciplinados pueden garantizar la productividad, aceptación de las normas y el pensamiento metódico requeridos por el capitalismo occidental. Pero este modelo de las sociedades de control fue cambiando. Con la llegada de la postmodernidad, el control está depositado en la seducción, el hedonismo, el consumo e incluso las biotecnologías. Para definir ese ambiguo sistema de relaciones entre el poder y la vida cotidiana, se creó el término biopolítica. Foucault plantea que la ideología requiere del control del cuerpo del individuo. En este sentido, va un paso adelante de la teoría del control social. Para la sociedad capitalista, lo que importa ante todo es lo biopolítico. La función de la biopolítica es tratar de que los cerebros se autorregulen, o sea, se autocontrolen. Se podría definir a la biopolítica como la implementación de acciones políticas sobre la vida, tanto en cuerpos individuales como en poblaciones. El Estado y las teorías económicas se ocuparon en potenciar las capacidades biológicas e intelectuales de los individuos. La familia tipo y el control de la natalidad se adecuan al concepto de producción capitalista. El objetivo del biopoder, por lo tanto, es la gestión total de la vida. El sistema genera nuevas vacunas que reducen la mortalidad y prolongan la vida. La biopolítica en la expresión más pulida del capitalismo, el neoliberalismo. El mercado toma decisiones desmembradas de toda autoridad. Ajustes de precios y tarifas, transferencias de dinero, redistribuciones antojadizas. En este esquema, los individuos no cumplen ningún papel. No es la explotación que denunciaba Marx, sino de la exclusión progresiva de masas de indigentes a los que se niega identidad. Según Foucault, las relaciones de poder varían debido a la resistencia. La libertad ética es un modo de resistencia a la trama de la biopolítica. Foucault coincidía con lo que un siglo antes había dicho su admirado Friedrich Nietzsche. El hombre de la modernidad es un ser centrado en sí mismo, incapaz de grandes deseos, dedicado a preservarse y a evitar el dolor. Resistir implica que el sujeto se tome como una obra de arte. Por eso Foucault preconiza el arte de vivir. Michel Foucault murió a los 58 años. Era portador del virus HIV-Sida cuando esa enfermedad era incurable. Para ese momento era el pensador más leído e influyente del mundo. Su idea de que el poder es una red compleja y multidireccional y continua y azarosa define claramente el escenario internacional del nuevo siglo. El escenario internacional está el element Voyager en Gracias por ver el video.